Oigan, y por otro lado, después de ese misterioso matrimonio, hay otro que también fue muy misterioso, y el 11 de junio pasado, Mario Banucci reveló aquí, al leer nuestro programa Sus Cartas, que la relación de Cristiano Dalí Ángel Aguilar, en aquel entonces apenas saliendo a la luz, bueno, que iba por un camino que los va a dejar, de verdad, con los pelos de punta, lo que dijo. Vamos a recordar. Ay, oh, my God. Tienen todo para triunfar, pero aquí me sale la carta del embarazo. ¡Órale, una emperatriz! Es decir, que viene una preñez de Ángel Aguilar. No seas así. Señores, aquí, este, yo voy a decir algo, pero... ¡Órale, espadas y bola de espadas! No, aquí lo que viene es que esto se va a abrir, viene un matrimonio, y aparte de eso, señores, ella se va a convertir de la tía bonita en la madrastra. ¡No! ¡Oh, my God! ¡Ay, Dios mío, Pablo! ¡No le puedo creer! ¡Qué desfría! Está cañón. Y miren, la gente me criticaba mucho porque no me callaba cuando estaba haciendo las predicciones, pero yo estaba en shock de ver lo que estaba prediciendo, y ahora que lo veo, peor, hombre. La boda ya parece que ya pasó. Sí, ya se cumplió. Y bueno, falta ver si lo del embarazo, porque lo del que se va a convertir en la madrastra ya también más o menos, le están tirando muchas piedras en las redes sociales. Automáticamente estando con él y viviendo con él, ya con eso se convierte en parte de la madrastra. Así que está muy loco mi Mario Banucci, la verdad, lo que dijo. Bueno, ni tan loco, porque las pegó. No, loco es lo que irle. El tiempo lo dirá, si latino también... O lo predijo. El embarazo. La barriguita lo dirá. Sí, pero... Exactamente. No me critican cuando estoy con él, porque es muy sorprendente la gente. Yo te entiendo. Sí, la verdad es que todos quedamos igual que tú. Yo te entiendo.